Este textil llamado La Familia, obra de Roselbrú, tiene a mi parecer dos cosas importantes que decir. Primero, que tiene que ver con un momento importante en la historia de Chile, que es la construcción de un CAT III, que es una de las obras más emblemáticas del gobierno de Salvador Allende. Y la autora lo estuvo haciendo mientras los trabajadores efectivamente estaban realizando la construcción de este edificio, ahí mismo, en el mismo lugar. Y lo segundo tiene que ver con justamente esto, las personas juntas, abrazadas, entrelazadas, generando un sentido de pertenencia y sobre todo de comunidad. Que quizá es una de las cosas más importantes que podemos sentir las personas como para estar en armonía. El alargue que se te estiraba, no hubo ni un peligro de gol, viste que la línea era tan delgada y tu santo autoquipo rezó. Esa jugada te pilló de espalda la bola que quería entrar, viste que la línea era tan delgada y corriste para poderla sacar. Un, aún, 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 aún. ¡Vá! ¡Vá! El estadio entero se vino abajo La sacaste de la línea de gol Viste que la línea era tan delgada Y tú como si nada pasó ¡Oh no! ¡Vá! 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 ¡Vá!